El Perú puede llegar a tener una alta tasa de crecimiento, por lo que es necesario desarrollar un clima económico, político y social que le pueda permitir la productividad e incrementar sus factores de producción. Sabemos que la productividad es uno de los factores más importantes para lograr el desarrollo económico sostenido de un país, pero lamentablemente en el Perú el 61% de la población laboral es informal y la informalidad va de la mano con la baja productividad, por ello uno de los enfoques que escogí fue la integridad y la competitividad dentro del Perú. Una de esas propuestas es adaptar la legislación laboral a nuevas demandas, poder fortalecer la fiscalización, incrementar la productividad y la capacitación en los trabajadores. También fomentar el emprendimiento mediante los colegios y poder aumentar un curso de educación financiera, ya que con esto se va a promover la planificación de los actores bajo un paraguas nacional que le permita tener una mirada conjunta de largo plazo, haciendo énfasis en la gestión por resultados en el Estado y no en la gestión por procesos que se aplica actualmente. Dentro de ello se va a generar el desarrollo productivo y competitivo, ya que también sería una herramienta muy importante los centros de innovación, porque sería el instrumento de soporte tecnológico que apoyan el desarrollo industrial y la generación de valor agregado para la innovación. ¡Gracias!